Nadie puede entender, no ya en el ámbito español, sino también en el ámbito europeo, que un parlamento como el de las Cortes Valencianas, cuyo porcentaje de personas imputadas por delitos directamente vinculados con la honestidad es tan elevado, pueda seguir manteniéndose cuando tiene la oportunidad de volver a pedir a los ciudadanos que vayan en las urnas el próximo 25 de mayo, no solamente para las elecciones europeas, sino también para las elecciones autonómicas. Por tanto, esta es una oportunidad. Estas Cortes representan al Partido Popular, en su mayoría, pero no representan el deseo de cambio que es perceptible en la sociedad valenciana. Estas Cortes están manchadas por comportamientos indecorosos o delictivos de muchos de sus miembros y, por tanto, repito, el 25 de mayo nada pasa si en Valencia se vota dos veces. Al contrario, se da una solución a Europa y a la comunidad valenciana.